Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este estreno de Omar Kurtz con Jacob, Davey, Mike Tower, John Shimmy, los dueños de la calle. Vamos a ver qué tal está. ¡Pum! O sea, va a ser medio de peli la onda. Y de una y se escucharon todas las voces. Exacto, o sea, todos los nombres se presentó. No he esperado ese sonido. Yo pensé que iba a ser una onda más pesada. No, puede ser prohibidita. Es que es de Omar Kurtz también. ¡Eh, eh, eh! Medio ahí la onda. ¡Qué cyborg! O sea, yo no sé. O sea, como que tiene la tecnología. Está ahí, voy a borrar la onda, sí. Esto, ese videíto, ojo, ¿eh? Ojo con lo que se puede venir. Exacto, tiene sus cositas ahí en el video. ¡Ey! Es como que empezó y todo, pero no termina de romper el sonido. O sea, el sonido sigue como que... No, no, ahí va. Como que... ¿También? Sí. O sea, el de John Shimmy. ¿Me metes de una ahí? O sea, y es que Mike Thomas también está, o sea, toda la clica. O sea, y es que... Es que acá, como empezó el video, yo pensé que este era el sonido que íbamos a ver en el principio. Ey, a lo mejor aquí también me entra Mike que le puede meter un sonido de ese estilo. Loco, llegamos asustados los notos, las babies pidiéndome fotos, flow artista, yo ni las toco. El FNM frenamos en moto, con la playa pregunto a la broco. Tiene como que muchos cambios el sonido, va de aquí para allá. Sí, 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 y también ya se puso acá más acción en el video también. Las pelis. Antes yo tú no los toco, a tu baby lo llenamos de roto, es el chulo del murder game. Ella quiere un doble y oren, las paga de 20 y de 100, caminando en Gucci y GVC también. Ey, 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 ah, y les digo que Mike Tower podía entrar ahí. Es que sí, es como que Mike Tower en los feeds últimamente está haciendo como que ese estilo de cosas. Suspect. Y luego Mike Tower es ahí, es como que toda la peli me gusta el video porque tiene eso. Sí, es que tiene de todo. Nada más de meterlos ahí. ¿Qué es esto que se viene aquí? Opa, 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 el carme sabido. Prácticamente ya no eran todos, falta Davey nomás ahí. Omar un poquito más, obviamente, Jacob, pero es como que todos. Me gusta, me gusta esa parte, esa parte así bien pesadita. Es que Mike Tower en esto, es que antes era muy de lo cantado y ahora. El sonido no es como que hay un sonido que te domina, digamos, o sea, que va como por encima. Es como van las voces, lo que van diciendo y lo que van tirando. Eso. Ahí. Y se habían tardado con las referencias también. Sí, un poquito más. Una así que se notara más chino. Sí, una, digamos, general que todo el mundo entiende y la sabe. Ey, que al Davey también le estamos escuchando seguidito estas semanas. O sea. Sí, 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 colaborando, ¿no? En diferentes colabos ahí, pum. Vamos pa' serie, todas las babies quieren que se le enterren. Y ando con los que controlan pa' de reloj, que to' cierren pa' que no se los quiebre. Prendiendo los pronos y la discoteca de este flow pa' la macuna de amar piqué. Ah, todo es rapidito. O sea, no para. Es todo rápido. O sea, esto es la parte veloz. Sí, sí, sí. Calla, pero no pierda el caché. Y te hablo a mela, ¿por qué le piché? Prendiendo los pronos y la discoteca de este flow pa' la macuna de amar piqué. Calla, pero no pierda el caché. Y te hablo a mela, ¿por qué le piché? Ey, ey. Y ahí quien ya sabe escuchar. ¿Quién me va a entrar ahí? ¿Va a ser David Omar Kurz? Es que no me extrañaría que todos volvieran a repetir porque prácticamente vamos como a la mitad, más o menos. Nos va a asombrir. Ey, ey, ey. Es que sí. Volvimos, volvimos, sí. Lo que fue el inicio de Diego con Omar, ahí otra vez. Boom. Dueña la calle, los dueños, la music, los dueños, los dueños, los totos. Estoy en la perce, estoy en Chavo Putty Booking. La disco llena de cookie. Llegamos y tú sabes muy. Ey, estás haciendo vocecitas, risitas o cosas de fondo. Me sirven buenos detalles. Sí, es como que te lo vas a hacer más pesadito, más tenebroso, más ahí. Yo tengo gente que baja en la UCI. En la fiesta clean por el laguna suci. Tengo los millones en la frente flow. Si mi baby tiene los millones en la... ¿Qué es esto que está diciendo? Aprieta la pista. ¿Y va a cambiar o vamos a seguir con esa onda? ¿Qué es esto que está diciendo? Muy bien, me encanta. Mencionándome, ahí metiéndome, digamos, a Jacob, a Joven Chibi, rimándomelos ahí. Y vamos, vamos. Ando con la baby y de usted me siento fugado. El hotel en el 0-9 brincando de hotel en moteles. No andamos en 50. Ey, ey, es que ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Porque el Cheiko fue poquito al principio. Fue como que parte de la intro, más que nada. Sí, sí, pero ha sido poquito. Ahora sí. Es que no pudieron meterse en la ondita más pesadita. Porque es que empezó en la parte como más ligerita. Sí, es como que... Y no había entrado en esa parte más pesada. Sí, exacto. Los dueños en la calle, los dueños en el street, de los fees. Si apretamos el botón, te hacemos un NFT. De Kupe y a las 6.5 andamos en la... Ey, juega mucho con el sonido. O sea, los sonidos van cambiando en cortito tiempo. O sea, no es como que por bloques va cambiando, sino que a cada ratito, pum, pum, pum. Ey, ahora yo no sé cómo van a cerrarla a esta. Porque, o sea, van a todo, van a full, van a arriba. De qué forma me lo van a cerrar o quién. Oye, pero la muchacha también al principio del video. O sea, ya me olvidé del video. La muchacha al principio del video de dónde quedó. Ah, ya no supe qué pasó ahí. Yo me quedé y hablando de todo el mundo, no vas a ir cantando su parte. Ahí está. Es que sí faltaba una partecita así de J.I.C.O. O sea, había sido muy poquito las otras. Sí, sí, vamos a hablar al principio. Para cerrarla está bien y ya está. J.I.C.O. Opa. Es como que no me esperaba ese final así. Pero sencillamente no, y volvimos a ver a la chica del principio. Exacto, o sea, no me lo esperaba así que fue en el final ya. Que lo cortaban así de repente porque como todavía le quedaban segundos. Exacto, exacto. Ya estaba fotito ahí. Ok, ok. Cosillas, cosillas. Bueno, este, está buena. Me gustó, me sirvió. Cada quien elija su parte favorita. Hay muchas para elegir. Se los trajo a todos. Exacto, son bastantes. Se los trajo a todos así que. No sé, y a mí me gusta, me gustó Yonchimi. Es que Yonchimi yo tengo cada vez que lo escucho, una vez cada quien sabe cuánto, me gusta demasiado. Es que me encantó el intro de J.I.C.O. Es más, me encantó que todos se tiraran sus nombrecitos de una al principio. O sea, ese intro fue muy, muy, muy bueno. Es digamos distinto porque siempre te los esperas al final y cada quien tirándose una palabrita o algo. O a lo mucho el que va a empezar empieza tirándose el nombre. Eso es lo como que lo más común. Pero luego, pero todos de una, me encantó. Está como mezclados así. Sí, sí, sí. Uno encima del otro. Y que empezara como ligerito y luego de repente se fue haciendo como cada vez más, más, más pesado. Y luego volvimos otra vez como a lo más ligerito. No sé, me encantó. Me encantó todos los cambios que hubo. Todos se lo hicieron. Muy bien. Muy bien. Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejaros comentarios, irnos siguiendo en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos.